Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenéis que, si queréis analizar otra cosa, por calificación, podemos hacerlo por calificación, ya que lo hemos hecho por visualización, es igual. Yo selecciono los datos que quiero analizar, no os veo moviendo el ratón, hacerlo a la vez que yo, y así ya lo tenéis hecho, y ya nos vamos. Vamos, todas las películas que os he puesto en la lista, son buenas, las podéis ver, si os gusta el cine. Le dais a datos, tabla dinámica, insertar. Esto se llama Big Data, porque realmente cuando tenéis datos de verdad, tenéis datos de miles de películas, por eso datos grandes, insertar, editar. Selección actual, sí. Y ahora cogeis, campo de fila, hemos dicho que es género, ¿no? Y campo de datos, calificación, porque queremos verlo ahora por calificación. En calificación, fijaros que pone suma, yo no quiero la suma de las calificaciones, yo quiero la media, promedio. Que la suma me da el mismo dato, sí, más o menos, pero yo quiero el promedio. Repito, género aquí, a campo de fila, uy, yo lo he puesto dos veces. Y calificación aquí, y aquí lo cambiáis, súmanos, promedio. ¿Por qué? Por lo que sea. Y ya está, le dais a aceptar, y, venga, ¿qué película haría ahí? Si dice, afición sale también que tiene mejor nota, ¿vale? Y drama y terror están empatados. Yo digo que todos estos datos están inventados. Si veis los datos de verdad, explota la cabeza. Ya está, esto es lo más fácil que se puede hacer. Más fácil que esto no hay. Ahora lo guardáis, le dais archivo, guardar cómo, le ponéis otro nombre, le ponéis. Película, original, Ana de Armas, por ejemplo, y José Luis. Y me lo mandáis. Que yo vea, la hoja de aquí le podéis cambiar el nombre. Le podéis cambiar el nombre y ponéis, eh, género, calificación. Por poner algo.